Yo hice un esfuerzo enorme por meter todo el concepto de desarrollo urbano a redes, o sea que puedas en internet encontrar todas las limitantes o condiciones que en un momento dado puedas utilizar. A mí, en lo personal, nadie me enseñó a ir al municipio a tramitar un permiso, nadie me enseñó a desarrollar un terreno que tú le empieces a enseñar a gente algo nuevo que genera empatía. Yo creo que cada vez tenemos que entender más hacia allá, que te lleguen sorpresas. Cada vez sea más transparente, hombre. Al ver eso, acerca a todos los chavos, acerca toda la energía que necesita el municipio para dar ese cambio de la gente que está aportando el valor ahorita.